Y comienza el programa favorito de la familia boricua, Puerto Rico gana. Y aquí está el animador del pueblo, el más que regala, Alex D.G. Viene, 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 viene. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, stop. ¡Acojita! No, no, Kike, no tan cerca, que ya tengo 43. ¡Estamos vivos! ¡Viene Pasito de Mierta a la mitad de semana! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Eso! ¡La vida buena, dice! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Vamos a bailar, Luis Rivera! ¡Viene, vamos arriba, estamos listos! ¡Ah, salsa, viene! ¡Vá, súbelo, metro! ¡Guapea, guuapea! Y el público, con la mano arriba, estamos confiados, viene. ¡Vamos arriba! ¡Guapea, baila con ella! ¡Guapea, baila con ella! ¡Vamos arriba! ¡Pasita, recundí, pasita, recundí! ¡Azúcar, azúcar, azúcar, mamá! ¡Azúcar, azúcar, azúcar, mamá! ¡Abe, María, que bien se va a hacer Puerto Rico! ¡Óyeme, hoy, hoy viene por ahí la cámara loca! ¡Uy! Vamos a llegar a una casa a bendecir a alguien en su casa. ¡Eso, eh! Por ahí viene el doblatrón. Viene el más que sabe, el finicuazo. Y el Open Talent Show está buenísimo. ¡Oye, me! ¡Muy a mayo! Mira, y este viernes, a partir de las 7 de la mañana, disfruta de la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en una edición especial de hoy día Puerto Rico, JD. Vive la emoción de ver desfilar a nuestra delegación boricua. Todo comienza este viernes a las 7 de la mañana, edición especial ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¡Eso, eso, eh! Oye, productor, ¿qué pasó, productor? ¿Quién fue? ¿Qué pasó, productor? Este es el momento donde Alex necesita coger aire, y entonces hablo yo. Pero sos callao, nadie lo sabe, sos callao. A tu edad, a tu edad. No se lo diga a nadie. Mucho aire, pero hablando de edades, ¿usted sabe quién está celebrando hoy su cumpleaños? Porque ayer cumplió, y hoy estamos de celebración. ¡Adolfo, cumpleaños! ¡Adolfo, felicidades, Adolfo! Ya puede sacar la licencia. Quiero agradecer los mensajes, fueron bien lindos. La verdad que me emociona a mis 41 recibir tantos mensajes. ¿A los cuántos? 41. 41. 41. No quiero trucos. 41. No quiero trucos. 41 en la televisión, Argentina en la televisión. Ya vamos a montar, vamos a montar rápido, viene, vamos a montar. Ahí está, 51, 51. Así que hoy vamos a estar celebrando el cumpleaños de Adolfo. ¡Soeay Party! Ahí está, ahí está. Estamos reciclando bombas. Estas son las de Alex. 51. Gracias a nuestra buena gente de Guaynabo Dulces. Y hoy vamos a pasarla súper bien. Tengo varias sorpresas. Ya me invito a te digo, Adolfo. Felicidades. Pero ya estamos listos. Vamos para el canta si puede, J.D. Vamos a contar y gozar gracias a Glade y su nuevo Glade Plugins Plus. Oye, nuevo Plugin Plus de Glade. El único plugin inteligente en el mercado. Diseñado para comunicarse contigo y hacerte la vida más fácil. Tiene un indicador para dejarte saber cuándo está bajo el refill y luego se apaga una vez está vacío. Puedes ponerle Res Mode para no desperdiciar fragancia y ahorrar energía mientras no estás en casa. Glade Plugins Plus. Póngale fragancia a su vida. Utilice el nuevo Glade Plugins Plus. Muy bien. Yo tengo el canta si puede, que es un juego que a nosotros nos encanta aquí. Señora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Póngase ahí el micrófono a su boquita ahí. Póngalo aquí. Dígame, mi amor. Eso que te escribiste con posse ahí yo. ¿Este es para mí? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mercedes. Mercedes, póngase el micrófono para escucharlo. Porque si no, no la puedo escuchar. Mercedes Maldonado. Mercedes, ¿usted viene de qué pueblo? Del pueblo de Florida. ¿De Florida? Del pueblo de Florida. Y esto me lo escribió usted para mí. Yo lo compuse, sí. Es un poema o una canción. Estos son poemitas. ¿Usted me lo puede recitar? Yo soy compositora. ¿Usted me lo puede recitar? Bueno, dice. Póngale el micrófono. Póngale, pone aquí. Yo siempre estoy en mi casa esperando hasta las seis para yo ver el programa que presenta el DJ. Un programa que entretiene, que lo ven grandes y chicos, pero yo no me lo pierdo porque ese es mi favorito. Me gustan todos los juegos y eso nadie me lo quita. Pero el más que me gusta es el de las neveritas. A Alec también le digo que él tiene mucha fama. Yo le deseo mucho éxito para que siga, para que siempre esté ahí en Puerto Rico, gana. Gracias. ¡Eso! De Mercedes Maldonado, del pueblo de Florida. Mercedes, gracias. Gracias por el cariño. Qué bonito, me encantó. Lo voy a guardar aquí en la oficina. Muy bien, pónmelo ahí, Sudeli. Guárdamelo por ahí. Gracias. Mire, yo sé... Ah, pues como usted es artista, me imagino que también puede cantar. Yo estoy seguro que usted canta también. Yo voy a machucarlo si puedo. A machucarlo si puedo. Muy bien, muy bien. Y entonces, por aquí, tengo a mi amigo David. David, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno. ¿Usted viene de qué pueblo? Sidra. De Sidra. Mire, David, ¿usted ha cantado alguna vez allá en Sidra? ¿En alguna boda, quinceañero? Algo. Un poquito, muy bien. Pues estamos bien, estamos bien. Y entonces, por aquí, tengo a mi amiga, buenas noches, Wilmary. Wilmery. Wilmery. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Y mire, usted sí que canta. Usted ha cantado en actividades. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, el primero que llegue a tres canciones, escúcheme bien. Primero que llegue a tres canciones, se lleva los 200 dólares. Pero es importante, doña Mercedes, que usted y todos levanten la mano si se sabe la canción. Cuando usted levante la mano, ahí yo voy a tener la oportunidad de saber quién fue de los tres, que yo le voy a dar la oportunidad de que vaya para el frente. Si no levanta la mano, no va para el frente. ¿Está bien, David? ¿Estamos listos? Amiga, ¿está lista mi amiga? ¿Preparada? Señoras y señores, el primero que llegue a tres canciones, en el Canta Si Puede, se lleva los 200 dólares. Gracias a Clay J.D. Y su nuevo Clay Plugins Plus. No fui yo, maestro. ¿Qué fue? No. Tiro rápido, tiro rápido. Ella. No. Vamos a ver, vamos a ver. El público apoyándola. Viene, el público. Viene. Marchita y deshojada. Eso es. Ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuidó y con todo el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Ahora, 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 ahora. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. Y aquella flor, hoy el dueño soy yo. ¡Punto! Muy bien. Eso es. Bueno, empezamos bien. Mi amor, si te la sabe, levanta la mano rápido. ¿Está bien? Ok. David, si te la sabe, levanta la mano rápido. Señoras y señores, nos vamos con el canta, si puedes. Ahí está la, allá. Vení, vamos a ver. ¡Está molada, las millas! Anda. Ahora es. Vamos a ver, ¿cuántas salas saben? Vienen. Solo contigo abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Y es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darme este alma Y solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Ahora, mi amor! ¡Ahora, eh! ¡Échale! ¡Cómo baila el público! ¡Cómo baila el público! ¡Cómo baila el público! Ahí está mi parita de guayaba ¡Cómo baila mi padre de guayaba, ahí! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Punto! ¡Muy bien! ¡Qué rayos! Está amenazando, amenazando Con dos puntos ya David, no... Nos llevan en la delantera ¿Ok? ¡Má! Tú viniste a Florida Hay que hacer algo aquí ¡Vamos, Mercedes! Ok Pero usted canta Y me imagino que baila también Ah, ponla aquí, ponla aquí Mira, para escuchar Yo canto en una emisora En la radio Lo sabe de los domingos ¿Usted canta en una emisora? Correcto ¿Pero así en vivo, ahí? No, por teléfono Yo llamo a la emisora Y canto Pues mira, venga para acá Cánteme algo ahí ¿Cómo se llama la emisora? ¿Cómo se llama la emisora que usted va? Contacto Noti 1 Contacto Noti 1 Ok, imagínese que yo soy Locutor de contacto Usted llamó al teléfono Hay un teléfono por ahí Sonando el teléfono Sí Sí Buenas noches Contacto Noti 1 ¿Quién me habla? Le habla Mercedes Maldonado Desde el pueblo de Florida Mercedes, buena Y en qué la podemos complacer ¿Qué canción quiere? Bueno, pues yo voy a cantar una canción ¿Usted va a cantar una canción? Sí, si me lo permite Sí, ¿usted va a mandar algún saludito? Sí, saludo para mis hijas Para mi nieto ¡Eh! Todo el público en general Mercedes, ¿está preparada? Sí ¡Ay, señores! ¡En contacto! Algo de ahí A mí me con ustedes Mercedes ¡Dale, Mercedes! ¿Por qué no han de saber Que te amo, vida mía? ¿Por qué no han de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía? ¿Qué importa si después Me ven llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive sola Esto es contacto Vamos a una pausa Vaya, vaya, Mercedes Muy bien Va chocándolo Venga pa'cá Lo hizo muy bien Mercedes Saluda al zombie El coriño no tiene uno Mi amor, si te la sabe ahora Levanta la mano, ¿está bien? Esa Dale, dale Pues yo te ayudo Si te la sabemos un poquito Yo te ayudo Y a ti también, David Y a ti también ¡Eh! Dale maestro ¡Zúmbala maestro! David quería cantar ¿Tú te sabes esa, David? ¿Te la sabes? Pa' mí que tú no te sabes esa canción Ven acá, David Ven acá, ven acá A ver, chécate Pa Pa Ok Pa La cantamos La cantamos Va, va ella Pero vos y yo Chequera ¿Cómo dice? Viene Dale, David Más me días perdí En alguna cantita Te la sabe, David Te la sabe, David Dale, dale pa' atrás La mitad de mi alma Más el 15 de propina ¡Eh! No es que sea el alcohol ¡Ay! Me salió cantante La mejor medicina ¿Cómo es? Pero ayuda a olvidar Cuando no es la salida ¡Cantando con el mundo! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas ¡El público despide! Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras ¡Como, hasta el mundo! Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación En un hotel de carretera Y unas botas de lluvia Que guardo en esta maleta Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya descierta Es la mejor solución Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Dice, vámonos Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas ¡Como, eh! Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Dice ¡Punto! Y se llevó los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Gley, JV Y su nuevo Gley Plugins Plus Felicidades David, gracias Mercedes Gracias por haber estado con nosotros Gracias Gracias por su poema Quedó bien bonito Y ahora, señoras y señores Mira, nosotros estamos Tenemos todo Venga, Stephanie, Pepe Vengan todos para caminar Las camisas ¡Venta ya! Ready Las camisas de David Vente, me salvé La caminata Es el septiembre Del 8 al 13 de septiembre Más detalles en Telemundo Y en Día a Día Raymond Estamos con ustedes Estamos contigo, Raymond ¡Da vida! Perfecto Mira, y ahora sí Vamos a bendecir una casa Que nosotros Producción Telemundo Y nuestra buena gente De McDonald's Vamos a bendecir a alguien ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros Uno de ustedes No lo sabe Las cámaras de Telemundo Han llegado A su casa ¡Qué rayos! ¿Cómo lo hicimos? Porque hablamos con Puede ser con su esposo Con su esposa Con sus hijos Sobrinos Y Ellos nos ayudaron A que uno de ustedes Pueda jugar con nosotros Pero lo mejor de todo es Que es una sorpresa Yo voy a poner ahora En el televisor En el monitor Voy a poner la sala De su casa Si alguien Me dice Levante la mano Si alguien Esa casa es de usted Usted me levanta la mano ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién es esa casa? Allá arriba Allá arriba Carlos Señores Esa es su casa Tráigame la señora Venga para acá Gracias McDonald's Yo tengo hasta 200 dólares Óyeme McDonald's Y te lo agrandamos A 12 onzas Completamente gratis La mejor parte Es que este vaso Tiene el enlace www.vacunas.gov Con todos los centros De vacunación Para ayudarte a localizar El más cercano a ti Esta es tu oportunidad De proteger A los más que amas Pasa por McDonald's Pide tu café Y vacúnate hoy Para que disfrutes De la vida en grande Juntos podemos hacerlo We can do this Buenas noches mi amiga Bienvenida ¿Cuál es su nombre? Ana Ana usted viene de qué pueblo? De Coupey De Coupey Ana Nosotros Estamos en su casa ¿Quién puede Estar en su casa? Que arreglamos todo esto Para que usted venga para acá ¿Quién? Mi hijo ¿Cómo se llama su hijo? David 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 Mire Ana Vamos a ver quién está ahí En la casa Vamos a ver Vamos a ver Mira la casa Mira la casa ahí Ese es David Dímelo Alex Ese es David Y mira con quién está Con el gran Finito Dímelo Alex Qué sorpresa David Qué bueno que estás con nosotros Estoy Otra vez de nuevo Otra vez Estoy aquí con mamá Yo te he aprendido Te escucho David Estoy aquí con mamá Mira Finito Yo tengo Yo tengo Por cada reto Le voy a dar 50 dólares Si lo logra hacer completo Tengo hasta un máximo Por cada reto son 50 dólares De 200 dólares ¿Estás listo? 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 Sí, dale Perfecto Vamos por el primer reto David Tienes que ir Primer reto A tu cuarto O al cuarto de mamá Y Tienes que buscar Un perfume Y echárselo a Finito En o antes de 15 segundos Y echármelo a mí O buscar un perfume Un perfume Un perfume Por 50 dólares Vamos a ver Ahí está El perfume El perfume Vamos a aromatizar a Finito Ahí está Ahí está Este es bueno Este es bueno Echa Reto cumplido Reto cumplido Ahí está Muy bien Ya tiene 50 Finito Qué bueno que no me eché perfume hoy Lo compré ayer Mira Mira los vasos Kike Mira los vasos Ahí protege a los que ama Mira Mira que nítido Yo voy a tomar Un segundito con esto Nosotros aquí Todos en Puerto Rico Gana Estamos vacunados Y nosotros creemos Que es la mejor opción Para salir de esto Que nadie No queremos estar en esto Queremos estar ya como antes Así que Yo Y nuestra buena gente De McDonald's Le exhortamos Con mucho amor Con mucho cariño Que la solución Es vacunarse Por ti Por tus hijos Por tu abuelito Por tu abuelita La opción es vacunarse Los invitamos Con nuestra buena gente De McDonald's Y nosotros nos unimos Puerto Rico Gana y McDonald's Para decirte que Esa es la opción Contamos con usted De Puerto Rico Muy bien Y ahora Sigo por aquí Con mi amiga Mira Ana Oye Finito Tiene que ir a la mesa Y tiene que montar Y desmontar Las torres Tiene que montar Y montar Tiene que montar Una torre Con potes Y latas Tiene que ir a la cocina Buscar unos potes Y montar una torre Pueden ser potes Y latas Buscar unos potes Y montar una torre En 30 segundos Nos fuimos maestro Nos fuimos Vamos 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 Vámonos Ay a rayos Ahora fue Va a buscar los potes Va a buscar los potes Ay a rayos Vamos David Y ahora Ay a rayos Ok Ay a rayos Estamos bien Ay 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 Más potes Más potes Ay a rayos Ay ay Ahí está Reto cumplido Reto cumplido Muy bien Tiene 50 más Muy bien Próximo reto Debe buscar Próximo reto Debe buscar en algún lugar Producción guardó Tres camisas de McDonald's Tiene que conseguir Las tres camisas En 30 segundos Tres camisas de McDonald's Que escondieron Tres camisas de McDonald's Buscamos ya Vamos No están ¿Dónde están? Ahí están Las tres camisas de McDonald's Las guardamos en algún lado Está corriendo Está corriendo David Vamos 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 Ayúdanos Finito Ahí está una Tiene dos 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 Lleva dos Vamos Vamos Tiene las tres camisas Muy bien Tiene el reto cumplido Tiene los 150 Último reto Tiene David que votar a Finito En 15 segundos No fui yo maestro Tienes que votar a Finito En 15 segundos Nos fuimos Nos fuimos Vóta a David Vóta a David Para afuera Para la calle Vamos 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 Para afuera Para afuera Para afuera Pero David Pero si yo te estoy trayendo Reto cumplido 200 dólares Gracias McDonald's Ana Muchas felicidades a usted Y a toda su familia Y lo más importante Los queremos vacunados Para seguir con nuestras vidas Gracias McDonald's Yo voy a una pausa Vengo rápido Viene por ahí Señoras y señores Mire Pendiente La planta eléctrica Viene por ahí El teléfono Pendiente Vengo rápido Dale Camina Finito Camina Camina Buscaron a Finito Se llevaron los 200 dólares